De la montaña, de esas sí que eran canciones Hoy te dedico, de esas sí, mi mejor es perdón Tú 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 canta si quieres cantar, baila si quieres bailar Hoy te dedico, de esas sí que eran canciones Se va, se va, se va, se va el cantante Es la mitad, nada Te dedico, de esas sí que eran canciones